Evangelio de hoy, martes 17 de agosto del 2021 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió, Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo, Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, Ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Querida comunidad, basemos nuestra reflexión en los siguientes tres puntos para llevarnos una enseñanza a nuestra vida práctica. En este primer punto, reflexionemos en esta afirmación de Jesús. Un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Jesús, después de su diálogo con el joven rico, les dice a sus discípulos que es difícil que un hombre con riquezas en la tierra entre al reino de los cielos. Pero Jesús no lo decía porque las riquezas como tal fueran malas, sino porque el hombre se vuelve esclavo de ellas, se siente superior a los demás y las utiliza de manera egoísta sin tener en cuenta a los necesitados. Bien sabemos que todo cuanto hay en el mundo, Dios lo hizo para que nosotros lo administráramos. Pero el problema es cuando unos pocos quieren acaparar lo que Dios nos ha dado a todos, incluso sin hacer mayor esfuerzo. Y esto no quiere decir tampoco que el Señor nos invite a exigir derechos sin trabajar por ellos. Pues bien sabemos que debemos ganar el pan con el sudor de la frente. Si no, que el amor por el dinero nos hace prisioneros. Por este motivo es que muchos de los santos, cuando han sentido la necesidad de seguir a Dios, como aquella parábola del tesoro escondido, que han descubierto su verdadero valor, reparten sus riquezas a los pobres o renuncian a ellas. San Jerónimo invitaba a sus oyentes a utilizar las riquezas para vestir a Cristo en el pobre. Qué bueno sería que todos nosotros nos despojáramos de todo cuanto tenemos para seguir a Cristo. Y lo primero que debemos abandonar es la idolatría por el dinero. ¿Qué es el hecho de creer que el dinero lo puede todo? Esto no es más que un engaño. El Señor nos decía que podemos salvarnos teniendo bienes pero cumpliendo los mandamientos. Sin embargo, la verdadera perfección del cristiano está en tener un corazón totalmente desprendido de lo terrenal. No es necesario dar todo aquello que con esfuerzo hemos conseguido, pero sí estamos llamados a compartirlo, a ayudar a los demás con lo que tenemos, estar dispuestos a servir a nuestros semejantes, especialmente a aquellos que no tienen nada. Hoy estamos llamados a despojarnos de la vanidad, el orgullo y la ambición que muchas veces nos causa la riqueza. Bienaventurados aquellos que ayudan para que otros puedan estudiar, puedan conseguir un empleo digno, aquellos que ayudan a construir empresas y a generar desarrollo. Que el Señor nos ilumine para poder hacer un mundo más justo según su santo corazón. En este segundo punto, reflexionemos en este interrogante de los discípulos. ¿Quién podrá salvarse? Los discípulos, al escuchar a Jesús, le preguntan con asombro ¿Quién podrá obtener la salvación? Pues habían escuchado a aquel joven que durante toda su vida había cumplido los mandamientos. Pero sin embargo, había sido incapaz de despojarse de sus riquezas para seguir totalmente al Señor. es tan difícil recorrer el camino de la salvación porque muchas veces nosotros consideramos que vamos en la dirección correcta, pero resulta que no estamos tan cerca como nos parece. Muchos de nosotros también podemos estar convencidos de estar cumpliendo con los mandamientos. Sin embargo, tenemos muchos apegos terrenales y nuestro corazón está compartido. Y no estamos cumpliendo realmente el primer mandamiento como lo es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque estamos poniendo por encima de Dios nuestra sujeción al dinero, el amor por nuestros hijos o padres, el apego a cosas materiales. Sin embargo, hoy Jesús nos mira fijamente y nos dice que le roguemos a Dios por nuestra salvación, pues para Él no hay nada imposible. Él es el único que puede hacer que nosotros sintamos la necesidad de seguirlo y logremos el desapego de todo lo terrenal. Solo de la mano de Dios lograremos perseverar y alcanzar la vida eterna. Oremos sin descanso por nuestra salvación y la de nuestros seres queridos, para que Dios nos escuche y nos acerque a la conversión, al desapego de lo material y pasajero. En este tercer punto, reflexionemos en esta promesa de Jesús. Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Jesús le promete a los discípulos un puesto en el cielo. les asegura que todos aquellos que hayan dejado todo por seguirlo les será devuelto cien veces más de lo que han dejado además de adquirir la vida eterna. Nos imaginamos la dicha de los discípulos al escuchar estas palabras de Jesús, pues ellos habían dejado todo por seguirlo. Es muy probable que sus preocupaciones por saber quién ganaría el reino de los cielos se hayan disipado y el seguir a Cristo se les haya vuelto más placentero a pesar de las dificultades. La misma promesa está hecha para todos nosotros quienes decidamos seguirlo. Nos asegura un futuro en abundancia, una vida plena cargada de dicha y amor. Si en esta vida muchos hemos recibido más de lo que merecemos por ofrecer un poco de lo que nos ha dado Dios, imaginémonos cuánto recibiremos en la eternidad si lo diéramos todo por Él. Jesús nos asegura que no será poco sino cien veces más de lo que hemos dejado. Es que Dios nos gana en generosidad, su amor desborda y es infinito. A veces nos quieren hacer creer que seguir al Señor es un acto triste que conlleva a la pobreza y a vivir una vida de amargura. Pero es totalmente lo contrario. Seguir al Señor es la mayor riqueza para el ser humano pues nos asegura la abundancia de su paz y su providencia que nos sustenta. Entreguémonos a Cristo sin reserva y dejemos que actúe en nosotros. Para terminar la reflexión del día es importante decir que Jesús nos invita al desapego de las riquezas a orar con fervor a Dios pidiendo nuestra salvación y a no temer al momento de darlo todo por Él pues seremos recompensados abundantemente. Ahora dejémonos interpelar por las siguientes preguntas que a partir del mensaje de hoy se nos proponen. ¿Siento apego por las riquezas terrenales? ¿Dedico tiempo para orar a Dios por mi salvación? ¿Reconozco que Jesús me ofrece una vida en abundancia? Oremos Amado Dios alabado seas por tu infinita bondad bendito seas Padre Celestial te agradecemos por tu perdurable generosidad con aquellos que te siguen de corazón sin apego a lo terrenal te pedimos por nuestra salvación haz de nosotros personas obedientes dulcifica nuestro corazón y hazlo semejante al de tu Hijo Santísimo te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén que el Señor te bendiga abundantemente en este día en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén si esta reflexión te ha gustado recuerda dar like dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes te saluda tu hermano Daniel deseándote un día lleno de bendiciones somos Red Católica Amén Amén